es el chocolate tradicional de oaxaca hola hola por el día de hoy les voy a compartir una rica y deliciosa receta de cómo preparar unas ricas y deliciosas tortillitas de elote fresco con piloncillo vamos a presentarles nuestros ingredientes pues lo que vamos a utilizar son 10 piezas de elote aquí ya tengo unos elotes deshojados estos todavía los voy a deshojar esto se queda por desgranarlo nada más es elote tierno elote fresco fíjense nada más bien tiernitos miren cómo están y pues también voy a necesitar 5 cucharadas de leche de polvo 2 cucharadas de mantequilla aproximadamente una pizquita de sal de grano piloncillo ya desbaratado fíjense ya lavado cuatro piezas de huevo una cucharada de semilla de anís y tantito este polvo de hornear pues vamos a desgranar nuestros elotes que les parece yo ocupo mis mis hojitas para hacer unos tamalitos de frijol para hacer unos tamalitos de chepil para hacer unos tamalitos de lo que ustedes quieran que ojo está tan bonito para hacer unas truchas fíjense rellenitas tomate verde de un molecito de chile guajillo de lo que ustedes puedan ya tiene la receta de los tamales ya tenemos receta de los creo que de truchas no las tengo pero enseguida se los compartiré para desgranarlo pues para desgranar muy fácil ya si quieren desgranarlo así de renglón por renglón se puede pero si ustedes no lo quieren desgranar así pueden desgranarlo más fácil así no más tratar de no meterle mucho cuchillo al olote para que no salga olotoso nuestro maízito y tampoco de darle muy arriba porque si no dejamos mucho maíz pegado al olote con un cuchillo bien filocito se puede muy bien y dejen decirles que un joven amablemente nos vio en la mañana caminando y la verdad nos dijo gustan unos elotes gustan flores de calabaza y pues ahora sí que dijimos pues que sí verdad que sí si los comemos y la consumimos la flor de calabaza ya la tengo guisada guías calabacitas y elotes y miren nos dio 11 elotes y pero yo les dije que le voy a poner 10 elotes porque voy a dejar uno para echarle granitos de elote y miren vamos a seguir desgranando hasta terminar así desgranando el maízito hemos terminado de desgranar nuestro maíz fíjense esto es nuestro maíz aproximadamente es lo de un kilo y cuarto más o menos de maíz ya desgranadito fíjense y este es el que voy a dejar para ponerle entero a mis tortitas vamos a empezar a poner nuestros ingredientes en el vaso del nutribulli si no tienen nutribulli pues háganlo en la licuadora también vamos a poner nuestro nuestra semilla de anís o el anís como ustedes saben aquí vamos a abrir los huevos de uno por uno son huevos rancheros no estoy poniendo leche líquida porque mi maíz está muy tiernito vamos a poner nuestro piloncillo ya desbaratadito yo lo aplaste con este el machacador de pechugas y aquí mismo vamos a poner nuestra mantequilla la sal de grano es una pizquita de sal nada más aquí mismo vamos a poner el polvo para hornear y vamos a poner muy poquito dulce por motivo de que nuestros elotes están muy muy fuertes es aproximadamente lo de una cucharadita de polvo de hornear igual vamos a poner nuestra leche de polvo vamos a poner otro poco de maíz pues vamos a moler a ver si no lo muele el niñotec se sacó más quedado y vamos a poner nomás la mitad aquí y con la otra mitad vamos a seguir moliendo fíjense ahí vamos a agregar el maízito igual los otros dos huevos están los otros dos huevos y el otro poquito de piloncillo y la otra poquita de leche igual y así me sigo moliéndolo hasta ya tenerlo para ya empezar a hacerlas pues una vez ya molido todo nuestro maízito todos nuestros ingredientes vamos a agregar nuestro maízito entero a mí me encantan con estos maízitos para que sí podamos remolir algo y nada más y pues ya está molido todo nuestro sartén ya está en la lumbre a fuego lento a ver cómo nos va con nuestras tortillitas o tortitas como ustedes les quieran llamar con piloncillo vamos a prepararlas pues aquí tengo un sartén en la lumbre vamos a ponerle muy poquita mantequilla igual a este también una embarradita nada más de mantequilla en nombre sea de Dios y que va a quedar muy ricas nuestras tortillitas de elote o tortitas como ustedes les quieran decir vamos a hacerlas así pequeñas porque mi flama es pequeña de mi estufa vamos a ver cómo nos va cómo se levante y si no pues vamos a intentar hacerlas así que más gruesas primero vamos a probar con estas dos pues como pueden ver ya tiene burbujitas todo aquí nada más aquí le faltan unas poquitas fíjense cómo se ve como hierve pero vamos a darle la vuelta a ver qué tal si ya está o no está qué tal si se nos vaya a quemar ahí está y esta vamos a ver también a ver no esta todavía le falta fíjense tiene burbujitas pero muy poquitas vamos a esperar otro rato vamos a levantar el otro a ver qué tal si ya está o no está con el otro sartén ahí está fíjense cómo qué diferencia fíjense este sartén tiene bastante teflón es más nuevo y este es más viejito y como este lo ocupo para muchas cosas para muchas comidas y pues miren es bastante la diferencia ahí está ya se está fachas buscando que le subí un poquito la lumbre quiere a lumbre bajita pues hemos terminado de hacer nuestras tortillitas de elote fíjense nada más qué ricas qué delicioso huele de verdad vamos a apagarle a nuestra estufa la tengo bien bajita la lumbre único así se cocina bien miren nada más me salieron diez tortillitas de elote qué ricura vamos a ponerlas aquí qué les parece disfrutarlas con un vaso de leche o con lo que ustedes quieran miren nada más pues me salieron diez de este tamaño como dos chiquitas nada más pero ahí están miren están súper cociditas vamos a partirlas para que ustedes las miren qué tal han quedado ya tenemos nuestra leche ya servida fíjense nada más pues vamos a disfrutar una rica y deliciosa tortillita de elote tierno sin necesidad de poner color ni nada miren nada más qué color tan agradable agarran con el huevo de rancho miren nada más estos granitos de elote cómo se miran de rico y están deliciosos fíjense ahí están igual igual cortamos esto igual están bien buenas suavecitas pues vamos a comer qué les parece una entera para ustedes o todas es posible miren mmm pues vamos a comer no miren nada más mmm 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 ese sabor delote acabado de bajar de hoy pues vamos a probar nuestra leche con nuestra tortilla mmm no es necesario ponerles mermelada, ponerles miel, ponerles o servirlas con algo no? nada más así para sabor natural se dieron cuenta no les puse harina no les puse nada así como estaba así las hicimos y fíjense nada más así han quedado pues bueno mi canal es las delicias de lupita los invito a suscríbanse es totalmente gratis y toquen la campanita para que les llegue notificación cada vez que hacemos videos tanto vivo como editado hasta pronto nos vemos en el próximo video compartan nuestros videos pedidos arriba por lo que más quieran en el pueblo de santa maría sofildam